105.1 FM Radio Max Hace algún tiempo te noto raro Sé que hoy vas a decirme ya no te amo No tienes que decirme nada ya yo pude entenderlo Y ya yo estoy acostumbrada a ver sangrar mi pecho Sé que no quieres hacerme daño Es porque tú bien sabes que aún te amo Por lástima no te detengas, corre se te hace tarde Alguien en tu camino espera soñando que le ames En tanto tiempo no dijiste nada Pero callabas cuando te abrazaba Comencé a sentir que no me querías Perdona si mis lágrimas te bañan Pero se siente así cuando se ama Parece que nos quitarán la vida Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Música Miguel Ángel Castilla Miguel Ángel Castilla Y Miguel de la Espiela En Montería Música Tanto silencio y esa mirada Dicen que pasó el tiempo La historia acaba Es lo que hasta un invidente podría ver de lejos Y por más cerca que estuviera Yo nunca quise verlo Me miro al espejo Y estoy llorando Pues no puedo creerlo Me has olvidado Por un instante me pregunto Si yo soy la culpable De que a pesar que mi alma es tuya Nunca pudiste amarme Nadie podrá borrar lo que he sentido La vida me has dejado en el olvido No pensé que contigo sucediera No quiero que por mí te pongas triste Sé que a pesar de todo me quisiste Las cosas del amor no son perfectas Enamórate como yo 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 Gracias. Gracias.